Cuando supe que había nutrición acá y todo me interesó harto la carrera, me gustó mucho el área, cuando entré acá me di cuenta que era lo mío. En esta universidad en realidad no está como totalmente centrado en un solo ámbito, está como bien, es bien amplio, uno le da como las armas para poder estar en todo el lado, trabajar en cualquier lado, tener su propio negocio, tener su propia, por ejemplo, consulta, trabajar en casinos, trabajar en un central de producciones, porque aquí en Chile, uno de los países de Latinoamérica con más problemas de obesidad, sobrepeso, problemas de una enfermedad de hipertensión, problemas del corazón, totalmente y nutrición va ligado a eso. Más encima aquí en la región no hay nutrición, acá solamente hay en Santiago y después ya va al Paraíso, y al Mar, pero aquí en Melipilla, lo que es San Antonio, alrededores, no hay nada de nutrición, entonces aquí tenemos hartos lugares para donde trabajar. Acá la universidad nos da todas las herramientas, nos pone al día con todo lo que pasa aquí en Chile, entonces aquí yo voy a tener todas las herramientas para poder salir al área laboral y poder ayudar a todas esas personas también. Yo entré mediante la PSU y con el puntaje que es aquí, más las notas de enseñanza media, me dieron la oportunidad de postular a la beca Juan Gómez Milla. Bueno y ahí por mi promedio y por el puntaje PSU salí preseleccionada y aquí el matricular me la dieron. Igual aquí la universidad, aparte de la calidad de los profesores, es muy buena, tienen mucha confianza con el alumno. Es un vínculo entre los profesores, los alumnos, los tutores, desde las personas que están acá en el casino hasta la biblioteca. Es bien grande en realidad, tenemos apoyo de todos lados. Así que estoy súper contenta, en realidad cumplido con todas mis expectativas la carrera, la universidad, los docentes, todo.